Te fuiste diciendo que vas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué ¿Por qué no te olvido si ya estás heredad? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya eres ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué me dejaste mi fiel corazón? Gracias.